Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencia, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 32, en el que vamos a hacer un programa un poquito diferente, ¿verdad, Hugo? Un especial de verano fresquito, con píldoras divulgativas. Ligeritas, píldoritas. Bueno, sí, porque hemos pensado que, yo qué sé, en verano, o sea, que es el calor, ¿no? Por cambiar un poquito el ambiente y hacer algo diferente, fresquito. Fresquito. Sí, yo ya siento el frescor ahora mismo, ¿eh? Al estar hablando así ya. Bueno, que yo donde estoy tampoco es que haga tantísimo calor, pero a lo mejor en breve sí. Entonces, bueno, vamos a hacer un episodio un poquito más corto de lo normal, con cosas más que son curiosidades o datos interesantes, en vez de hacer, pues, un episodio de estos largos, ¿vale? Así que, bueno, hoy vamos a hablar de cosas de nomenclatura, creo, ¿no? De elementos. Bueno, vas a hablar tú, Hugo. Yo, sí. Entonces, arranco, ¿no? ¿Quieres que arranque? Sí, arranca. Bueno, pues, allá voy. Mira, te voy a hablar un poco de los nombres de los primeros elementos químicos que se aislaron, digamos. Bueno, se aislaron, pero la gente no sabía que eran elementos, ¿vale? Porque, claro, los primeros elementos que se aislaron, ¿qué eran? Pues, metales. Claro, porque es fácil, ¿no? Solo calientas el mineral ahí a saco y entonces ya te sacas las movidas. Bueno, entonces, estos elementos ya se aislaron sobre el año 8000 antes de Cristo, ¿vale? O sea, ya hace tiempo. Y el primero, ¿te imaginarás cuál es, a lo mejor? Pues, no sé, el hierro. Bueno, cerca, cerca, pero fue el oro. Porque el oro, en realidad, no es que lo aislaran, es que ya venía aislado. O sea, que tampoco tiene mucho momento. Ya venía hecho. Claro, y se encontraba bien, ¿sabes? O sea, lo podías ver y eso, mira, eso es dorado. Vale. Y, bueno, concepto elemento, también lo dijimos en algún programa anterior que lo sacaron los griegos, ¿sabes? Los griegos dijeron, pues esto es un elemento, ¿vale? Es una cosa que no está formada por otra cosa y es una cosa pura y ya está. Y solo es una cosa. Y esto fue sobre el 500 antes de Cristo. Así que, como ves, pues la gente ya tocaba elementos bastante antes de que se hubiera definido lo que era un elemento. Aunque es verdad que lo que los griegos definieron como elementos, o sea, esto de, ¿sabes? Tierra, agua, aire, fuego, pues tampoco iba muy encaminados. Aunque, bueno, hubo distintas teorías. Pero, bueno, no me voy a meter en eso, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los primeros elementos y metales antiguos que se aislaron o se descubrieron o llámale como quieras? Pues fueron la plata, el hierro, el mercurio, el estaño, el cobre y el plomo. Y el oro ya lo mencioné antes. Entonces, te voy a dar los orígenes de sus nombres, ¿vale? Oro. Que, ¿cómo son las siglas del oro en la tabla periódica? ¿Te lo sabes? A-U. A-U. Muy bien. Pues, claro, en latín es aurum, ¿no? Pero tampoco tiene mucha gracia que yo te diga, pues ya está, viene de aurum, oro, ya está. Eso es un poco... Vale. Vale, entonces, la palabra aurum en latín venía de la palabra ausom. Que es de una lengua protolatina. Y que probablemente se refería al término romano aurora, ¿vale? Que era la luz del amanecer, que la seguimos usando ahí. Y que también era la diosa romana del amanecer. Entonces, tiene sentido, ¿no? Esta relación siempre entre el sol, el oro y todas estas movidas. Y el color amarillito así dorado. Pues ahí lo tienes. Qué bonito. Así que aurora. Hermoso. Bien. Vamos con plata. Símbolo de la plata. O sea, en la tabla periódica. A-G, ¿no? Exacto. O sea, que venía del latín argentum. ¿Vale? Y esta palabra argentum se cree que venía del griego. Argyros. Que a su vez vendría del indoeuropeo arguro. No sé si se pronuncia arguro, arguro. A saber, ¿no? Claro, la norma está de G con U y tal. No sé si la usamos. Es que no controlo el indoeuropeo este. No, tampoco es mi especialidad. Y a su vez esto venía del sánscrito, que es otro idioma más antiguo aún. Que tampoco me voy a meter en esto, porque tampoco es el que sepa mucho. Que era Arjuna, vale, con J escrito. Y quería decir brillante. Ah, amigo. Así que tiene sentido. Venga, otro más. El hierro. Ahí donde lo que dijiste tú antes. Pues la verdad que no sabe muy bien. ¿No? El símbolo, ya lo voy a decir yo, porque tampoco es esto de hacerte preguntas obvias, ¿no? Es F-E en la tabla periódica. Y bueno, pues en latín es ferrum. Y hay quien especula que igual viene de la palabra latina firmus. Que es firme. Porque si algo tiene hierro, es la firmeza. Eso desde roja. Es recio. Venga, otro, otro. El mercurio, ¿vale? Que dices tú, ah, pues mira, la verdad es que igual viene del dios mercurio. ¿Vale? Porque en realidad los siete metales de los que hablé hasta ahora se identificaban con los planetas. Y los planetas identificaban con los dioses. Entonces el oro era el sol, como ya dijimos. La luna era la plata. Mercurio era Mercurio. Marte era el hierro. Júpiter era el estaño. El cobre era Venus. Y Saturno era el plomo. Y de ahí hablamos en el capítulo del plomo del Saturnismo. Es verdad. Y del Saturnino, el vecino de la Macaria. No, eso es verdad. Pero bueno, del Saturnismo. Y ahí te acuerdas de cuál es el símbolo de la tabla periódica para el Mercurio. HG, ¿no? Exacto. Y eso es un poco raro, ¿no? Ya. La verdad que sí. No sé. Pues venía de hidrargirum. Que era el nombre que tenía en latín. El mercurio. ¿Hidra de agua? No lo sé. Efectivamente, sí. Hidra y argirum, ¿vale? O sea, era como plata líquida o plata agua. Es verdad. Y esto pues, hace falta que os lo explique. Pues el Mercurio, ya sabéis que es líquido. Entonces dicen, ah, pues es como plata líquida. Así que le llamo hidrargirum. Y curiosamente en inglés hay algo parecido, ¿no? Que es Quicksilver. Que es como plata móvil o plata rápida. ¿Quicksilver la marca de ropa? Sí, pero también se le llama el Mercurio así. No lo sabía. Claro, entonces pues ahí lo tienes. Tiene sentido. Curiosa analogía con el latín. Y luego el estaño. Metal así que tampoco... Sé que no lo tenemos mucho... ¿Sabes? En plan, no lo asociamos con calidad el estaño. Seamos honestos. Ya. El estaño, aparte de las prácticas de tecnología en el instituto, un poco más. Ahí soldando, ¿no? Soldando el estaño. Sí, que olía mucho. Sí, lo cual no es bueno el estaño. Forma gas, la verdad. Pues viene de la palabra latina. Stannum. Que deriva de nuevo del indoeuropeo Stag. Stag. Stag suena como... St-A-G. Es un alemán. Aunque no conozco ninguno para el alemán. Es que las Stag Parties aquí en Reino Unido es cuando... Pero se escribe diferente, ¿no? Se escribe con un... Ya no me acuerdo cómo se escribe. Es cuando son las fiestas de despida de soltero. Y es el... Creo que es un macho de ciervo o algo así. Pero algo se escribe muy diferente. No sé. Pues es St-A-G, ¿vale? Y es... Quiere decir como que gotea. ¿Vale? Porque claro, como el estaño se fundía a temperatura tan baja, pues... Joder, es que lo pensaba en todo. Y luego ya para finalizar con la ronda de nomenclatura tenemos el cobre. Cuyo símbolo es Q-U. Qué hermoso. No, Q no, C-U. Es verdad. Es verdad, Q no... O sea, sí dice Q, pero... O sea, Q que suena a Q, pero es C-U. Eso. Qué violento eso. No, pero sí, lo tenía claro, no os preocupéis. Ya lo sé, ya. Pero gracias por la corrección. Y para su origen hay distintas teorías, ¿vale? La más lógica o la que la gente votaría más por ella es que las minas de cobre más tochas en la antigüedad, ¿vale? Estaban en Chipre. Y los romanos a Chipre lo llaman Ciprium. Y Ciprium, pues, se parece bastante a Cuprum, que es como llaman al cobre. Entonces, a ver, si hay que apostar al origen del nombre, pues... Yo también apostaría por eso. ¿Vale? Y esta es mi lista de hoy de nomenclaturas, ¿vale? Escogí los metales antiguos porque son los nombres más antiguos también, ¿vale? Así, a ver si le sirve a la gente que está estudiando todavía, imagínate, en el instituto, para recordar los símbolos. O sea, los símbolos se dicen, bueno, cómo se abre. Sí, llevo todo el rato diciendo así, pero ahora mismo no estoy seguro si se dice así. Bueno, pues, así, ¿no? Puede ayudar a decir, ah, vale, la HG de Mercurio por esto. De Hugo. Mi lista, por ejemplo, era Hugo y Lina quieren robar casas francesas. Ah, ¿te lo aprendías así? Sí, dependiendo del grupo químico. Pues eso me lo aprendí así. Muy bien. Bueno, pues siguiente pildorita, la mía, ¿no? Venga, dale. Esto tenemos que hacerlo dinámico y rápido, que si no nos van a decir que de pildorita es nada. A ver si lo consigo. Bueno, voy a hablar de algo que ya mencioné una vez, pero creo que es importante volver a hablar de ello. Y es lo de cuántas neuronas hay en el encéfalo humano. Bueno, recordemos que en español decimos muchas veces cerebro, pero queremos decir encéfalo, porque el encéfalo también, pues, incluye el cerebelo, por ejemplo, y el tronco cefálico. Entonces, bueno. Bueno, ¿cuántas neuronas hay? Pues la respuesta corta es 86.000 millones. 86.000. Son muchas. O sea, todo el mundo igual, 86.000. 0, 0, 0, redondo el número. Todo el mundo igual. Bueno, por lo cual hay algunas diferencias, claro. Pero de media, de media. Entonces, bueno, la cosa afuera, la historia es que durante... ¿Qué dices? 86.000 millones. Sí. 86.000 millones. O sea, es muy difícil de imaginar. Sí, la verdad que sí. Yo no sé... O sea, yo hay veces que otros números más pequeños y tal intento imaginarme, pues, en plan, una ciudad de 30.000 o de 100.000. Sí, sí. Algo así. Yo con población así me lo imagino. Pero claro, 86.000 millones, pues es casi 10 veces más, ¿no? Sí, la población mundial. De la población de la Tierra. Bueno, eso es un buen... Sí, es un buen... Algo así. Pronto será así, 10 veces más justo. Sí, todavía no hemos llegado, ¿no? No sé a cuánto estamos, pero... 7.600 o así. Bueno, pues esto es un poco más, sí. Bueno, la cosa de este número es que... Lo curioso también es que durante mucho tiempo se decía que había 100.000 millones de neuronas en el céfalo humano y lo que pasó fue, la historia es que una investigadora brasileña, Susana Herculano, que yo decía antes Hausserl, pero luego vi un vídeo de ella y lo dijo así más en brasileño y era algo así como Husserl, no sé, no sé, portugués Husserl. Bueno, pues Susana Herculano Husserl se puso a buscar de dónde venía este número que aparecía en todos lados, en los libros de texto y tal y preguntó a la gente y todo el mundo, pues no, no sé de dónde viene, pero si toda la vida se ha hecho así, pues era así, ¿no? Es de esos números que se sabe. Muy científico. Sí, todo muy científico. Bueno, de estas verdades que uno asume, ¿no? Y bueno, se puso a buscar la literatura científica y se dio cuenta de que pues nadie se había parado a contar, simplemente pues se había estimado así a ojímetro y ya está. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que ella dijo, a ver cómo podemos hacerlo para tener un número más o menos fiable y contarlo. Y hasta ese momento lo que se hacía para contar, por ejemplo, cuántas neuronas tenía una estructura concreta del cerebro era cortar el cerebro en láminas, en rodajas muy, muy, muy finas, para poder luego teñirlo y verlo al microscopio y ahí puedes contar en ese trocito cuántas hay y así extrapolas. ¿Qué pasa? Que cuando estás mirando una estructura muy concreta del cerebro, más o menos, es parecido en toda esa estructura. Pero luego, si miras el cerebro entero, hay zonas donde es mucho más densa la población de neuronas, en otras menos. Entonces, eso no nos sirve para estimar el número de neuronas en la totalidad del encéfalo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ella lo que hizo fue idear un método que consistía en disolver el encéfalo entero en una solución, haciendo una especie de sopa y así, pues al hacer la dilución, cuentas un volumen pequeñito al microscopio teniendo, bueno, lo que son los núcleos de las neuronas y así puedes decir, vale, estoy contando neuronas y si en este volumen tengo esto, pues extrapolas y ya está, calculas. Usando el concepto químico de la disolución y la distribución aleatoria de las cosas disueltas. Y bueno, pues así lo hizo ella y esto fue en 2005, si no me equivoco, así que bueno, pues hasta entonces, fíjate. Y así contó que teníamos las 86.000 millones de neuronas que comentaba y, aquí añado que esto no lo había contado antes, el mismo número de células que no son neuronas. Que ya sabemos que en el cerebro, en el encéfalo en general, tenemos las neuronas, tenemos células de la glía, que alguna vez hemos hablado, y también hay células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos. Entonces, antes se había dicho, y ella también lo había oído siempre, que había 10 veces más de células de la glía que de neuronas. Y debe ser que eso es así en algunas partes del cerebro, pero en otras no. O sea, que no es así en todo el encéfalo. Entonces ella vio que si contamos todo, hay más o menos parecido de neuronas que de células que no son neuronas. ¿Y cómo distinguían unas de otras? O sea, me imagino que simplemente hay moléculas que son específicas de neuronas o de otro tipo de células y puedes teñir las células que contienen ese tipo de moléculas. Ah, vale. Entonces era capaz de teñir solo núcleos de neuronas y luego núcleos de no neuronas. Entiendo que sí, o sea, eso se puede hacer en general. No sé exactamente en este método cómo se hace, pero vamos, sí, pues era parecido otras veces. Que hay moléculas que solo están en tal tipo de células. Entonces, pues puedes hacerlo así. Y esta es mi primera pildorita para hoy. Así que ahora te devuelvo la palabra. Vale. Pues ahora, antes hablamos de un poco de letras. Ahora vamos a hablar de números. Y de números de economía. Vamos a hablar de pasta. Porque no somos muy peseteros aquí, pero hoy vamos a hablar de dinero. Bien. Entonces os voy a dar un dato. Vale. El Producto Interior Bruto de Galicia en el año 2018. 64.400 millones de euros. Esto sería... Lo doy para la gente de España para que calibre. Y luego para la gente de Latinoamérica, no sé si ayudará o no, pero mira, un... Bueno, en Galicia hay 2,7 millones de habitantes. Uruguay, vale. Tenemos 3,5 millones de habitantes. Producto Interior Bruto año 2018, 47.000 millones de euros. Vale. Ahora voy a daros los datos de los medicamentos que más dinero produjeron en el año 2018. Vale. A ver por dónde me tiras, que estoy aquí intrigada. Lenalidomida, ¿vale? Sustancia. Que el nombre comercial es Reblimid. Bien. Es una molécula pequeña, ¿vale? No sé si hablo alguna vez de los distintos fármacos que hay o moléculas activas, ¿vale? Tenemos, a día de hoy, se clasifican, digamos, entre pequeñas moléculas y moléculas gordas. Las moléculas pequeñas se hacen prácticamente siempre en el laboratorio, ¿vale? O sea, bueno, en el laboratorio. Quiero decir, las hacen los químicos y se producen a través de reacciones químicas hechas en reactores, tanques, ¿sabes? Añades reactivo A, reactivo B. Eso es básicamente el pasado de la química. Por desgracia para los químicos orgánicos como yo, ¿vale? Y a día de hoy lo que se lleva más y los fármacos que se están produciendo más y donde está el presente y el futuro más bien son las grandes moléculas, ¿vale? Que son proteínas o péptidos o anticuerpos movidas muy grandes, ¿vale? Y estas, en vez de producirlas en tanques, ¿sabes? A base de añadir reactivo A, reactivo B y un montón de procesos. Es simplemente coger bacterias que están modificadas genéticamente para que produzcan lo que a ti te dé la gana. O también células animales, a veces, que producen anticuerpos, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es biotecnología, ¿vale? La química orgánica. Claro, ahí hay un componente bio. Efectivamente. Pero bueno, a lo mejor hay sorpresas positivas aquí, ¿vale? Porque en el caso de este medicamento, el Revlimid, es una molécula pequeña, ¿vale? O sea, que se hace con reacciones. Y es una molécula derivada de la talidomida, que era un fármaco que se prohibió así como en los años 50 o 60 y no tenía muy buena fama. Y creo que quizá deberíamos hacer un programa de esto. Ya hablaremos de ello, Clara, en privada. Muy bien. Porque, bueno, no sé si os suena, pero fue un medicamento que causó malformaciones en miles de fetos, ¿vale? Porque se daba este medicamento para las náuseas y mareos. Y en mujeres embarazadas, pues provocaba malformación de fetos. Vale. Pero bueno, esta molécula derivada ya no tiene ese problema, ni tiene nada que ver. Y bueno, para que sepáis. Y la cuestión es que lo que hace este medicamento es inhibir el crecimiento y la proliferación de células tumorales. Y además evita que se formen vasos sanguíneos nuevos, ¿vale? Porque los tumores son muy cabrones. Y claro, dices tú, yo si soy un tumor y crezco a lo gordo, pues no hay quien me dé alimentado, ¿vale? Entonces se moriría ese tumor. Porque si no le llegan vasos sanguíneos, pues no tiene sangre, no puede crecer. Pero los cabrones muchas veces tienen mecanismos que provocan que crezcan a su alrededor capilares. O sea, que está como todo pensado para matarte. Muy mal. Bueno, pues esta molécula, una de las cosas que hace es inhibir el crecimiento también de esos vasos sanguíneos. Entonces funciona, jo, funciona muy guay. Y en pacientes con cáncer de mieloma múltiple, pues reduce, bueno, perdón, aumenta la supervivencia hasta en un 82%. Bien, pues esto es lo que hace la molécula. ¿Cuánto crees que produce al año de dinero esta molécula? Dime una cifra, si que se te ocurra. Yo no sé, estas cosas se me dan muy mal. Ya, si no estás en el mundillo, aunque estés en el mundillo de la química orgánica, no tienes por qué saberlo. Pero si no lo miraste es difícil, pero da una cifra como oyente medio. Uf, ¿cuántos millones de qué? ¿De euros? ¿De dólares? No sé. ¿Euros? Pues vamos a decir, yo qué sé, 30 millones. 30. Uf, no, mucho más. O sea, esta es la tercera que más dinero produce, ¿vale? 8.400 millones en el mundo produjo. Se me dan muy mal estas cosas a mí, ¿eh? A ver, es difícil y si no estás en la farma, pues tampoco tal. Pues eso, recuerdo, el PIB de Galicia, 64.400 millones de euros en un año y el de Uruguay, 47.000, ¿vale? O sea, lo del PIB lo dices como referencia. Sí, como referencia. Simplemente, ¿vale? Es que, digo, no sabía si ibas a decir que parte de dinero tenía que ver con Galicia porque alguna farmacéutica... No, no, o sea, es de referencia, ¿vale? Sí, sí. O sea, este medicamento produce una octava parte de lo que produce Galicia en un año, en dinero. Y Uruguay, pues, 8x8, 5x8, 40, 6x8, 48. Y una sexta parte, o sea, este medicamento produce una sexta parte de lo que produce Uruguay en un año. ¿Y esto es de qué compañía farmacéutica? Esto no lo vamos a decir para no hacer publicidad. Ah, vale, vale, pero lo buscáis. Vale, esa es la tercera que más produce, ¿vale? La segunda, el segundo medicamento es Apixaban, cuyo nombre comercial es Eliquis. Eliquis o Eliquis, porque es QI. Eso sí que no me suena. No, a ver, a mí tampoco, o sea, los miré, pero vale. O sea, el primero, bueno, el tercero que acabo de decir está en la oncología, ¿vale? Este, el Apixaban o Eliquis, es un anticoagulante, ¿vale? O sea, evita que te coagule la sangre y entonces reduce drásticamente la probabilidad de que te dé un ictus, un infarto u otras enfermedades que pueden estar generadas por trombos. Esto pasa, pues, por ejemplo, en gente, bueno, pues en ancianos, o en gente que tiene predisposición, por lo que sea, o cuando te hacen trasplantes de cadera, de huesos, o simplemente si estás mucho tiempo sin moverte. Yo, por ejemplo, una vez estuve ingresado unos días y no sé por qué la internista se le dio que me tenía que inyectar, que era warfarina, me parece, o heparina. En plan, no, no, es que llevas mucho tiempo ahí en la cama y ¿por qué no te di? Yo, bueno, creo que está usted exagerando porque yo, como estaba enfermo una vez al año de estar a veces cuatro o cinco días en cama, ¿sabes? Yo decía, miren, ¿cómo? Bueno, hay que moverse, hay que moverse. Pero cuando estás ahí en cama con fiebre, lo último que te apetece es dar un paseo. Ya, desde luego. O sea, que este es el segundo y es anticoagulante, ¿vale? Sí, vale. Y no te voy a decir que adivines porque yo qué sé. Simplemente genera un poquito más de dinero, ¿vale? En vez de 8.400 millones de euros, 8.500 millones de euros. Vale, o sea, esto es que vaya lío. Esto es como la población, un poco más de la población humana. Sí, pues mira, genera un pavo por, un euro por persona del mundo, algo más. Y el PIB de Galicia era como número de neuronas, ¿no? 64.400 millones. Ah, bueno menos. Y el de Uruguay, 47.000 millones. Vale. Y ahora vamos con el campeón, número uno. Guau, guau, ¿será un antidepresivo? No, no. Ah, esa también era interesante. No, no. Pero... Bueno, claro, esto es el número de... O sea, esto es el dinero que genera, no el número de ventas, claro. Claro es el... Que puede ser que un medicamento más caro, ¿no? O sea, quiero decir, los antidepresivos son muy comunes, pero a lo mejor no son los que más dan porque no son tan caros. Y además hay seguramente mucha más variedad, ¿sabes? Ya. Me refiero, porque yo qué sé, la lenalidomida, pues es concretamente o muy específico, pues para un tipo de cáncer, ¿no? El anticoagulante, me imagino que aún está protegido por patente, entonces también eso hace que tal. Y si es mejor que los anteriores y tal, pues igual se utiliza más. El marketing, por desgracia, también tendrá bastante. Bueno, y este se utiliza para reducir la inflamación, ¿vale? Y hay muchas enfermedades crónicas que causan inflamación. Este, el... ¿Cómo se llama? Dije ya cómo se llama. Adalimumab. O el nombre comercial es Umira, con H. No lo pongáis sin H porque hay que ser ignorante para ponerlo sin H. Umira. Bueno, y es un anticuerpo. Ah, a lo mejor en el futuro están los anticuerpos. A lo mejor alguien escogió el nicho adecuado. Como tú, ¿no? Sí, no es que lo hiciera a propósito, pero mira. Vale. Entonces, es un anticuerpo que se utiliza para reducir la inflamación, ¿vale? O sea, suprime ciertas citoquinas, ¿no? No sé si os acordáis esto del COVID y la tormenta de citoquinas, ¿vale? Y además induce que algunos linfocitos, porque cuando tienes algunas enfermedades, pues tus linfocitos se vuelven muy locos y, digamos, que sobreactúan y entonces te produce inflamación, ¿vale? Pues entonces, este anticuerpo, pues se carga estos linfocitos que están sobreexcitados y además reduce la inflamación también porque suprime la generación de ciertas citoquinas, ¿vale? Y se utiliza para el tratamiento, por ejemplo, de artritis, la enfermedad de Crohn, algunos tipos de psoriasis y otras enfermedades de inflamación crónica. O sea, obviamente, si es un medicamento para cosas crónicas, quiere decir que se va a usar mucho. Claro. Y si es superior a otros, pues también se va a usar mucho. Aquí cabe decir que los anticuerpos hay que inyectarlos, porque si te los metes en la barriga, pues te los cargas, te los digieres y entonces no vale para nada. Ah, vale. Bueno. Y aquí te voy a volver a preguntar, ¿cuánto crees que generó en un año? A ver. En euros. 10.000. Vale, pues no está mal, pero generó nada menos que 18.000 millones de euros, ¿vale? Wow. 18.000 millonazos, ¿vale? PIB de Uruguay, 47.000 millones. ¿Cómo? El PIB de Uruguay son 47.000 millones, o sea, generó un tercio de lo que genera Uruguay en un año. Y ya está. Bueno, pues es muy interesante la lista. En primer lugar, un antiinflamatorio, que es un anticuerpo. Segundo lugar, anticoagulante. Y tercer lugar, una medicación para un tipo de cáncer concreto. Sí. Ah, y no dije que el segundo, el apixaban o el iquis, ese es una molécula pequeña también. Vale. Pero esto es un poco excepcional, porque si miras el top 10, la mayoría ya no son moléculas pequeñas. Pero bueno, estamos ahí aguantando, las moléculas pequeñas están ahí, química orgánica. En fin. Pues esta es mi segunda píldorita, más pesetera que nunca. Pues venga, voy yo a por mi segunda píldora. Por favor. Yo voy a hablar ahora de algo que, bueno, puede que le suena a la gente, que es cuánta energía necesita el cerebro. Yo creo que casi todo lo habremos escuchado, lo del porcentaje de la energía de nuestro cuerpo. Te suena haberlo oído en el instituto o no sé dónde. Sí, ¿no? Que es más de lo que uno esperaría por el peso, por ejemplo. Exacto. Por el peso no esperaría, porque al final el cerebro no pesa tanto respecto a todo el cuerpo. Entonces, bueno, nuestro encéfalo utiliza un 20% del total de la energía del cuerpo. Y a dónde va esa energía, te puedes preguntar, ¿no? Porque, oye, algún sitio tiene que ir. ¿Por qué es tan caro de mantener el cerebro energéticamente hablando? Bueno, pues se ha visto que al menos en ratones, en la corteza cerebral, alrededor de un 25% de esa energía que se utiliza para el encéfalo se destinaría a mantener a las neuronas y a las células de la glía en sí mismas. O sea, es una labor de mantenimiento, porque eso pues también cuesta energía. Pero el 75%, o sea, la inmensa mayoría, se utiliza para la señal eléctrica, el impulso nervioso, que hemos hablado de esto alguna vez. Y eso pues necesita un bombeo de iones que no sale gratis, porque al final... A contracorriente, claro. Tienes que mantener la tensión en las membranas para que luego puedas... Tienes que sacar, meter... Es muy caro eso. ...piones y eso hace falta energía. Y bueno, pues los científicos creen que esto, aunque son datos de ratones, en humanos sería parecido. Y algo curioso es que algunas funciones de nuestro cerebro requieren más energía que otras, ¿vale? O sea, que no todo cuesta igual. Por ejemplo, las áreas que son responsables del procesamiento auditivo necesitarían normalmente más energía que las implicadas en el procesamiento de olores. Y podría tener que ver con que el sentido del oído necesita una transmisión de la señal más rápida para responder ante una señal de peligro. Si es un ruido, pues tienes que ser... O sea, tienes que responder inmediatamente, ¿no? Mientras que el olfato es algo que es más lento. Empiezas a notar, está oliendo a algo, pero no tienes que procesar tan rápido esa información. ¿Estás oliendo a algo peligroso, por ejemplo? Pero es que claro, que... Bueno, supongo que dependerá también de la especie. Pero a lo mejor los perros... Nosotros, la verdad que... Nosotros creemos que somos... Me huele a león. Voy a salir corriendo. A ver, está claro que si hueles a, por ejemplo, comida que está en mal estado, eso te puede salvar la vida. Pero no hace falta que respondas muy rápido como... Sí, ves eso. Un león, pues no lo hueles a lo mejor, ¿no? Nosotros, claro. Nosotros, nosotros. Otros animales, sí, claro. Eso, los perros, por ejemplo, dependen muchísimo del olfato. El ornitorrinco, también. ¿Ah, sí? No, la verdad que no sé. No lo sé, no sé. Hasta has inventado. Y ya está. Esta es mi pildorita. Ya ves que la mía ha sido muy breve. Pero en el siguiente episodio... Breve, pero intensa. Breve, pero intensa. Interesante. Muy intensa. En el siguiente episodio haremos más píldoras y continuaré hablando un poco también del tema de la energía del cerebro. Así que yo creo que ya está por hoy, ¿no, Hugo? Bien, sí, sí, porque es una pildorita. O sea, no esperabais un capítulo de una hora porque es verano y hay que... ¿No? Hay que irse a la piscina. Hay que irse a la piscina. Sí, un poco. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, las notas con todas las referencias estarán en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. En la página web lo podéis encontrar todo, podcastidae.com. Y si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribiros desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios y para estar al tanto de todas las novedades podéis seguirnos en redes. En Twitter estamos como arroba cobalmentes y en Instagram y Facebook como mentes cobalentes. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.